A brillar, 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 a brillar ¿Y a poco no tienen ganas de saltar? Salta alto, vamos todos juntos a volar Salta alto, ven con Antito Pina a bailar Salta alto, no te vayas a retalar Salta alto, cuando te vayas a trabajar Cuando me subo, me subo al tercero Y hasta ahí, rumbo al ensayo Ahí te encuentras muchas chiquititas Y todas ellas están muy solitas Y yo les digo, vamos chiquitas A bailar este rico tan solo Y yo les digo, vamos bonitas A gozar este reggae rhythm Siente, 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 siente más Siente la vibración del bajo de Kabutomán Escucha Peter como suena la batata Muévete nena, con esta base Cuidado no te vayas a resbalar Muévete nena, con esta base Cuidado no te vayas a resbalar Esto es como un alejito Que corre por tu cuerpecito Bajando por tu boca, un suavecito Por tu cuello despacito Por tus pechos, un ombliguito Y se va más abajito Por tus piernas, tu chochito Hasta llegar a tus deditos Mira a Manolo como hace vibrar las teclas Mira a Colón y que y como hace no es fanquil Ay mira brother, que rico suena Todo esto es anti-topi Y si tú quieres ser parte de Ven a bailar con nosotros, güey Tómame, tómame, tómame Tómame, tómame Tómame, tómame, tómame Tómame, 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 tómame La mente la coca de margita cerebré El exasiste plug-up La mente la coca de margita cerebré El exasiste plug-up La mente la coca de margita cerebré El exasiste núp-up La mente dale ah 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 ce ah 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 ¡Gracias! Skebedev, 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 Skordia No hay difícil subir, sin ella Tienen violencia, en la учendencia No hay difícil subir, sin ella No no no, 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 no ¡Gracias!